Y esto que te vamos a mostrar acaba de pasar en Tucumán al 5600. Exactamente, es un allanamiento en una chatarrería y han encontrado mucha cantidad de alimentos que tendría que ver con una actividad irregular vinculado a esa chatarrería. ¿De qué se trata? Almu, te vemos, te escuchamos. Bueno, fíjense que estaban realizando el allanamiento, encuentran alrededor de 15.000 kilos de comida en un container de barco, como pueden observar, ahora cerraron las puertas para que no podamos mostrar en vivo lo que hay en el interior, pero hay 15.000 kilos de comida que están refrigerados, además estamos hablando de carne, de helado y de otros productos, y fue la gran sorpresa cuando encontraron esto. Los dueños están en el lugar, estaban impidiendo, como digo, que lo mostremos, pero no tienen habilitación, ese es uno de los datos, y vamos a escuchar a Matías Figueroa Escauriza, que es el secretario de control de registros de la provincia que está dando detalles. A todos estos negocios irregulares. Alimento que está de manera irregular y que está refrigerado. Está refrigerado porque es un container de los de barcos que vemos pasar habitualmente por nuestras costas, está refrigerado con más de 15.000 kilos de alimento que no tienen la habilitación, no tiene obviamente el control de bromatología para poder tener estos alimentos aquí, que está colgado también por lo que pudimos detectar en la luz de la EPEX, esto obviamente consume mucha energía, este tipo de refrigeración, y que lo demuestra esto que hablábamos, que estamos yendo a quienes nos roban... ¿Aplicación le dieron los dueños? Que no tenían espacio en sus negocios, que alquilaron aquí, que pusieron un container, y que sabían que estaba irregular, pero igual lo hicieron aquí. ¿Lo van a secuestrar todo? Todo está en consulta con el fiscal, una vez que termine la inspección de ahora municipal, que está haciendo con la clausura de la municipalidad por la irregularidad que tiene, se pone en consulta el fiscal y se va a secuestrar seguramente a la agencia de bienes decomisados de la provincia para que podamos tener la posición. ¿Qué tipo de negocio tienen? No sabemos el negocio, está en este momento distribuidora de alimentos de carne, pollo y helados a bares, por lo que dijo el dueño, pero solamente el comentario en este momento, obviamente se está llevando a cabo la impensión. ¿Es un container de barco además, no es donde lo guardaban? ¿Con cámara frigorífica o cómo es? Cámara frigorífica, con cámara de seguridad dentro y afuera, también para controlar, porque pensemos que la mercadería que está dentro de este negocio es millonario, digo, no es que estamos hablando de pocos alimentos, es mucho alimento que comemos todos los rosarinos, muchos bares seguramente también a la hora de... Hay un tema muy sensible que tiene que ver con los alimentos de Nación. Está al lado, es dentro del mismo predio que infeccionamos la chatarría, el mismo domicilio, al hacer las inspecciones, vimos que estaba separado por un tapeal, por eso dijimos al fiscal, che, queremos inspeccionar también porque es el mismo domicilio, se amplía y se controla, y en teoría los dueños de la chatarría le alquilan este lugar. Y también con lo de Nación, obviamente esto nosotros pensamos que es un comercio, por lo que vino el dueño del negocio, se ve una distribuidora, vino también con un utilitario que es de distribución de negocios, digamos, creemos que no tiene nada que ver a lo vinculado de los alimentos, también es carne envasada al vacío, es alimento más premium, por así decirlo. ¿Tiene nada que ver entonces con lo que están repartiendo para comedores? Vamos a aclarárselo a la gente porque es un tema muy sensible que está en boca de todos. No, es una manera irregular que un comercio tenía almacenado su alimento, que al mismo tiempo son los alimentos que consumimos todos cuando vamos a comer a algún lado. ¿Y los vende? ¿Son alimentos que van hacia diferentes lugares, supermercados, bares? Mucho, por lo que decía el dueño, a la distribución a comercios, aún estamos esperando que el fiscal determine si hay detención o no, estamos haciendo las consultas en conjunto con la PDI, si lo que hay es clausura tanto provincial como municipal, y causa, obviamente, por los allanamientos de todos estos cuatro lugares de chatarrería, y que siempre demuestra esto, ¿no? Que cuando hay control, no solamente encontramos lo que estamos buscando, sino que hay muchas más irregularidades que se van detectando, y por eso tanto provincia como municipalidad tiene que reforzar, por pedido del gobernador Pujaro y el ministro Bastía, los controles porque encontramos más irregularidades. ¿En esta oportunidad se encontraron con materiales robados en la vía pública, medidores, cable, etcétera? Encontramos en otros de los cuatro lugares, aquí muchos autopartes, que no pueden justificar el origen, mucho material no ferroso, no cobre, pero sí material no ferroso, lo que encontramos en otros lados son luminarias, y algo que está pasando después que empezamos con tantos controles es que empiezan a bajar las denuncias por robo de cable. Esto es un buen síntoma porque quiere decir que mientras más control hay, la gente empieza a dejar de robar, los negocios empiezan a dejar de comprar, y vamos debilitando este robo que estamos sufriendo. ¿Cuántos detenidos hay en total? ¿Cuántos detenidos hay? Cuatro chatarrerías inspeccionadas y clausuradas, tanto por municipio y provincia, y hasta ahora no tenemos detenidos determinados por el fiscal, si las causas de cada uno de estos cuatro lugares, con la identificación, obviamente, de los dueños, que el fiscal sigue el CUIC y la causa en marcha. Muchas gracias. Hasta ahí la palabra de Matías Figueroa Escauriza, que nos contaba lo que encontraron en este lugar, este container de barco, y fíjense que también se ven los tachos de helado al fondo, vacíos, que seguramente son los que se usan para después llenarlos y poder venderlos. Y ese container de grandes magnitudes es el que está lleno de carne, de pollo, como decía, y también de helado envasado al vacío, listo para vender y refrigerado en buen estado. Es lo que nos decían, o por lo menos lo que han podido determinar hasta el momento. Están esperando también las actuaciones del fiscal para ver qué es lo que dice. Vamos a hablar acá con alguien. ¿Ustedes son los dueños de esta comida? Ah, son de la municipalidad también, perdón. Porque el dueño, vamos a intentar hablar con él, a ver si nos da algún testimonio, ahí lo vemos que están intentando explicar cuál es la irregularidad, porque lo que nos decían es que está alquilado, al lado de la chatarrería, y vamos a ver si nos puede dar algún testimonio. Disculpa, ¿te podemos hacer una nota y nos cuentas de qué se trata? No, al dueño, al dueño le digo. ¿Vos sos el dueño? Bueno, te queremos preguntar por esto, que hay lo que encontró la municipalidad en esta llanada. Estaban en un episodio de rutina por una cuestión al lado de una chatarrería. ¿Habilitación para tener acá la comida? No tenemos, es un lugar de guarda, por eso nosotros no trabajamos acá, es un depósito nada más. ¿A qué se dedican ustedes? De venta mayorista de carne. O sea, ¿de aquí distribuyen? No, no, no distribuimos de acá, distribuimos de otro lado, pero bueno, tenemos un depósito nada más. ¿Alquilado está esto? Alquilado, sí. ¿Por qué un código está aquí en este momento? Está acá y digo que está todo aprobado, la mercadería está todo en condiciones, está todo de frigorífico habilitado, no hay ningún problema. ¿Por qué lo tienen en un container de barco? Porque son lugares que se la bancan al sol, que están menos 20 grados, no hay ningún problema. ¿Qué tipo de alimentos hay dentro? Y también dicen que están enganchados ustedes a la luz. No, 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 no es así, está todo perfecto. ¿Y que tienen factura de la luz lo pagan? Está todo, sí, está todo perfecto. ¿Por qué se denunciaban eso desde el provincio? Porque están buscando otra cosa en un vecino. Pero entonces la luz, ustedes la pagan, no están enganchados. No, no, está todo perfecto. ¿Y qué tipo de alimentos tienen ahí adentro? Carne. ¿Saben que se lo pueden secuestrar, no? Les pueden secuestrar todos los alimentos. No, no, no van a secuestrar nada, porque está todo en condiciones. ¿Están seguros? Estamos seguros, sí. ¿Hacia dónde iban a distribuir estos alimentos? Disculpe, estoy... Muchas gracias. La palabra del dueño de la mercadería que se encontró en este galpón negó estar enganchado a la luz. Vamos a hablar otra vez con Matías Figueroa de Sobriza. ¿Negó estar enganchado a la red de energía eléctrica? ¿Ustedes lo pueden corroborar? Estamos llamando a la EPE y también no solamente carne de vacuna, vemos los tachos de helado que tiene al fondo, está lleno de helado, hay pollo, nosotros entramos, lo revisamos, hay pollo, hay helado, media lunas, media lunas congeladas, hay todo alimento que se mezclan, que por normatología no se puede mezclar. El pollo con la carne, con la harina y con el helado, no puede estar solamente en un espacio, porque todo por una cuestión de salud. ¿Por qué va a dar el dueño la cara en cámara negando que está enganchado? O sea, ustedes lo ratifican, está enganchado. Sí, sí, por lo que vieron la gente de inspección, ven los cables irregulares, viene la EPE para hacer el control. Bueno, muchas gracias. Están esperando a la empresa provincial de la energía precisamente para que haga el control y ratifique que están enganchados a la luz. Lo que sí que se ve es una cámara de seguridad para evitar robos en uno de los costados de este container. Analia, Juan Pedro, se ve eso. Bueno, como señalaba, los tachos y al fondo sería la chatarrería. Dos cámaras de seguridad tiene. Una que enfoca directamente a la entrada y la otra que muestra la puerta de este container. ¿Van a entrar? ¿Podemos entrar con ustedes? A ver, porque claro, está bromatología en este momento, según nos indicaban, pero vamos... Y aquí tenemos la caja de la energía eléctrica, pero no vemos medidor por ningún lado. Así que, no sé, fíjense, este es un detalle también que tendrá que corroborar la EPE. Cuando llegue todavía no... Vamos a entrar. Ahí nos permiten la entrada. Bueno, acá la parte trasera donde se ve... ¿Esto quiere decir que está enganchado? Claro, sí. Bueno, la parte trasera donde se ve que podría, pues lo tiene que ratificar la EPE, estar enganchado este local, este galpón, a la red de energía eléctrica. Bueno, disculpe, bueno, ya salimos, queremos mostrar eso. Uy, porque ahora está cerrado por completo la... Está cerrada, está cerrado ese contenedor. Pero bueno, la información, Analia, Juan Pedro, es esa. Nos cierra la puerta el dueño porque no quiere que mostremos más. Pero bueno, la información la tenemos y ahora están aguardando que llegue la EPE. Lo que sí le está pidiendo tanto la provincia como la PDI es que dejen la puerta abierta porque están entrando y saliendo porque tienen que realizar distintas medidas que tienen que ver con este allanamiento. Claro, además la luz que lleva el contenedor. Es un contenedor, imagínense, a 20 grados bajo cero fue lo que dijo, 20 bajo cero, imagínense la cantidad de energía eléctrica que debe consumir eso que son contenedores de barco, ¿no? Para trasladarme de cadería en barco. Exactamente, y que cruzan el océano. Claro, que cruzan el océano. El continente a otro. ¿Y lo que vale un contenedor de estos para una empresa local es muchísimo el valor? En cada bar, en cada restaurante, las cámaras frigoríficas es parte de lo más caro que tienen, que son heladeras pequeñas, mucho más pequeñas, que son heladeras donde se guarda comida. Es más, es como una cámara enorme esto para cualquier lugar. Vale el contenedor y vale la electricidad. Son dos cuestiones diferentes. Por un lado el allanamiento a la chatarrería, ¿no? Ahí va por un lado. Y por otro algo esto que decíamos, el contenedor. Ahora el dueño negó todo. Esto que se lo encontraron por sorpresa. Y la pregunta es, ¿esto se comunica con la chatarrería? Es todo parte de... Porque el dueño dice que es un predio muy grande. Entonces, lo que encuentran... Cuando vienen acá y ven todos los elementos que tienen que ver con la chatarrería, que también es mercadería que se investigó, se encuentran con este tapial. Y les llama la atención porque dicen, ¿pertenecerá al mismo dueño? ¿Será parte de lo mismo? Y les cuentan, no, está subalquilado, está alquilado otra persona y ven el contenedor. Entonces, deciden también pedir una orden de allanamiento para poder acceder a este otro sector que pertenece al mismo predio, pero que está dividido. Y es cuando se encuentran ese contenedor con los 15.000 kilos de mercadería, de carne, de pollo, también de helado. Bueno, y continúan con la investigación, ven los cables, les llama la atención. Por eso se llevaron a cabo todo este tipo de medidas, esta bromatología en el interior también, comprobando el estado de la mercadería. Pero venían a allanar esta chatarrería, esta calcartel, compro metales y chatarra. Y después de eso, estaban realizando cuatro allanamientos en simultáneo, es cuando les llama la atención lo que había del otro lado del tapial, porque les marcaba que pertenecía al mismo predio. Bueno, me quedaría con lo que vemos, ¿no? Porque el dueño decía, nosotros hacemos distribución de carne. Claro. Pero adentro se ven los tachos de helado. Claro. Es decir, eso es innegable, porque están ahí los tachos de helado. Y lo que nos dijeron desde las autoridades de la municipalidad es que adentro pueden chequear y han corroborado pollo, helado, cosas que ni siquiera se pueden poner juntas, ¿no? Por la contaminación cruzada. O sea, sumado a lo que han dicho de que están colgados de la luz, alimentos que se entiende por lo que nos han dicho tanto los funcionarios como el propio dueño, eran, vamos a decirlo en pasado, distribuidos a locales gastronómicos. Claro. Es alimento que se consume y que sea un consumidor, que seríamos nosotros. Tienen una distribuidora, pero tampoco la tienen ahí. Sería como que en la distribuidora les quedó chica y se armaron este contenedor en este lugar, Almu. Así es lo que nos contaba el dueño y también contaba eso, que les quedó chica, que este no es el lugar. O sea, obviamente no tiene aspecto de que sea el lugar oficial, por eso nos señalaban que no tenía habilitación, que tienen todo envasado al vacío. Pero según los dueños no están cometiendo ninguna irregularidad porque está envasado al vacío, tanto la carne como el pollo. Después si hay helado, veremos qué dice bromatología, porque va a ser importante la información que den después de realizar la inspección. Bueno, ¿qué se va a hacer con todo este 15 toneladas de alimentos en el contexto en el cual estamos? Si hay tantas irregularidades como dicen, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Se lo va a dejar a los comerciantes irregulares o se los pueden dar a gente que realmente lo necesita? Primero hay que chequear esto. Hay que chequear esto, deben ser los pasos de la justicia, deben ser los pasos de la justicia. Más allá del contexto de pagar, no sé, una multa e iniciar un proceso legal la persona por poner en riesgo. Hay que ver qué dice bromatología. Por otro lado, la LUCI no está como corresponde. Hay que ver qué dice la justicia. Claro, por eso están esperando también las determinaciones que dé el fiscal para saber si hay detención, si no, si se secuestra la mercadería. La EPE también va a aportar algo importante. Están con las medidas en este momento desarrollándose. Perfecto. Almu, más allá de las palabras de los funcionarios, ante cualquier confirmación nos avisas y volvemos. De acuerdo, seguimos trabajando acá. Gracias, Almu. Tucumán al 5600. Vamos a Sergio. Vamos a Sergio, lo presentamos con Blotin. Las paredes exteriores de tu casa y tu jardín necesitan protección. Blotin creó una piel protectora impermeable, ultra liviana y de rápida instalación. Renová, jerarquizá y transformá con nuestra instalación profesional garantizada. Piel de roca, una nueva solución para exceder.